Vamos con información de carácter internacional y este es un caso de ver para creer. Imagínense, un hombre pasó 27 años de su vida secuestrado en un sótano de su vecino en Argelia y pasado todo este tiempo fue encontrado, pero a continuación le damos los detalles. Hay historias que a veces parece que solo pueden ocurrir en la gran pantalla, pero la realidad acaba superando con creces cualquier película. Es el caso de Omar, quien desapareció con solo 19 años en 1997 durante la guerra civil de Argelia. Ahora, casi tres décadas después, se le ha encontrado en el sótano de su vecino, a escasos metros de donde vivía, tras haber sido secuestrado. Según la información difundida, el joven caminaba un día cuando iba a estudiar y de repente se convirtió en víctima de un rapto. Su familia nunca más supo de él, ni de su paradero y ni siquiera si seguía vivo. Con el paso del tiempo, lo dieron por muerto. Ahora, con 45 años, Omar ha sido hallado por la policía, que ha detenido a su secuestrador. El criminal es un hombre de 61 años que intentó escapar cuando los agentes dieron con él, mientras que la víctima fue encontrada en medio de varios montones de paja y explicó a los agentes que su captor le había lanzado un hechizo y que por ello no había pedido ayuda. La víctima recibe tratamiento psicológico debido a las secuelas del secuestro, que duró 27 años y en los que siempre estuvo a tan solo 200 metros de su casa. Gracias.